Mi nombre es Mario Acosta Quesnel, Departamento de Obras Eléctricas. El día del decreto estaba como mecánico LV en su institución. Seguí las convicciones del Sindicato Mexicano de Electricistas sin saber realmente qué es lo que iba a pasar. En una esquina decidí vender jugo de naranjas, poner mi propio puesto para seguir adelante con mi familia. 11 años que hemos tenido de resistencia, de lucha y manteniendo la resistencia. Creo que los compañeros que se liquidaron no tienen ni el derecho de seguir adelante con nosotros. Apoyé en la campaña inicial de levantar amparos. Durante el tiempo enfrentamos las críticas, rechazos de usuarios. Es fácil exigir derechos, pero que no tiene obligaciones. No pueden exigir sus derechos a votar cuando no han cumplido con sus obligaciones. Me gustaría preguntarle a los compañeros liquidados, ¿Tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas?